La orden que está firmada por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera tiene fecha de 17 de mayo y busca la extradición de Telma Aldana a Guatemala. El documento está dirigido a Harold Vázquez Gómez, jefe interino de la División de la Policía Internacional Interpol de Guatemala. Aldana, que fue fiscal general en Guatemala desde 2014 a 2018, permanece en El Salvador desde marzo y es acusada en su país de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. Aldana, en declaraciones al programa Punto de la cadena Univisión, argumentó que no retornaría a su país porque teme por su vida. No voy a llegar a Guatemala a entregarme y que me asesinen, dijo Aldana a la cadena internacional.